No hay tiempo de seguir mi nada para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Brian, bienvenido a la banda, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, emocionado de estar aquí con ustedes ¿Dónde eres, Brian? De San Antonio, Texas Oye, yo quiero que tú ahora veas a una niña guapa, ¿no? Y le des así como que la mirada y le digas hola guapa Pero como tú lo harías Oye, háblame un poco de tu look, está bien cool, ¿eh? Gracias a esto, unos pantalones azules Algo diferente nomás para que todas las chicas vean Para que se enamoren de mí ¿Y en quién te esperaste para este look? Honestamente, como Justin Bieber, Prince Royce Todos esos, los artistas bien grandes, ídolos que tengo también ¿Cuáles son esos ídolos? Prince Royce, Romeo Santos, Justin Bieber, Hitball Oye, de los tres jueces que tenemos De los tres jueces que tenemos ¿Cuál crees que es el demeanor? No lo digo, pero dicen para mejorarnos Para mejorar, muy bien Así es, para mejorar Yo te diría de los tres jueces ¿A quién tú escogerías como fuera así tu mentor? No puedo escoger, dígalo ¿Los tres? ¿Tú quieres ver los tres? Los tres Oye, ahora mira, yo creo que tú miras a la cámara Y en slow motion Quiero que hagas una reacción Si pasaras a ser parte de la banda Hola a todos, esto es Ricky Martin Y te gustaría suscribirte a la banda Official YouTube Channel For lots of cool, exclusive videos About our search for the next super Subtitulado por Jnkoil